Bueno, yo le quería hacer alguna preguntita, si puede ser. En realidad pensé como tres bloques pequeños para ahondarlo. Ir en función también a los cursos que yo dicto como docente. En una primera cuestión, yo le quería que me defina algo que, por supuesto, es un poco perogruyesco, porque creo que es una situación donde hemos leído y releído, pero para tener este contacto de qué es la historia y qué es la historiografía, como una pregunta general, si tiene ganas de contestarme en eso. Porque además son cosas que me pasa a mí, me imagino como a todos los interesados en la cuestión. Nos replanteamos nuestro ser y nuestro ser es también nuestra profesión. Yo entiendo que por la palabra historia cabe entender dos cosas como mínimo. Las palabras son los mecanismos de acceso a campos semánticos. Son palabras en un idioma siempre y tienen historia. Se pueden traducir a otros idiomas y a veces muy distintos fonéticamente, pero lo importante es que campo semántico esté detrás. La historia, desde los griegos y en castellano, por herencia inmediata, tiene que ver con un proceso, por lo tanto una dinámica a lo largo del tiempo y el espacio, un proceso que experimentan sociedades humanas. O sea, quien dice historia dice ya hombre constituido en sociedad. Sociedades pre-políticas o pre-humanas no interesan mucho porque estarían en el ámbito de la zoología, que sería la etología de los orangutanes. Pero cuando ya hay Homo sapiens, Neandertalensis o Homo sapiens sapiens, y empezamos a tener restos, vestigios de su paso por el mundo, empezamos a tener historia. Por eso es un poco absurdo decir que la prehistoria es prehistoria. Eso es muy interesante. Justamente le iba a hacer ese comentario. Muchas veces nosotros marcamos claramente decir historia ágrafa, no prehistoria. Porque si nosotros fuéramos con el concepto clásico de prehistoria, en América no tendríamos, por ejemplo, una historia prehispánica. Claro, es un poco absurdo. Exactamente. Es un poco absurdo lo que pasa que se entiende por lo siguiente que voy a venir. El proceso fenoménico de evolución de las sociedades humanas en el tiempo y sobre el espacio empieza cuando hay humanos. Y hay humanos que necesariamente viven en comunidad. Porque los seres humanos son, por naturaleza, seres sociales. ¿Por qué por naturaleza? Porque siempre que nace uno, ya hay otros. Hay progenitores. Y por lo tanto, venimos al mundo nunca en una isla aislada. No nos autogeneramos como Atenea saliendo de su cabeza, sino que nos conformamos, nos vamos... Ahí también aparece la conciencia y la necesidad de este pasado. Sí, porque la conciencia social es determinante de la conciencia humana. La conciencia humana es que vivimos en plural. Que vivimos. Es la... Se podría decir que es, en el mundo contemporáneo, la rectificación de la máxima cartesiana. Cogito ergosum. No. Cogito ergosumus. Pienso porque existimos. El grupo, ¿no? Primero, el ser humano es ser social. Y segundo, y esto es definitivo para la historia, es ser temporal. Los hombres no solamente vienen y viven en comunidad, sino que vienen y siempre hay uno anterior. Por lo tanto, somos posteriores. Entonces, esta concepción del tiempo como la medida de la distancia que opera entre lo que yo estoy ahora viviendo, lo que he vivido y lo que espero vivir, esa dinámica pasado-presente-futuro que decía San Agustín, ¿no? Eso es definitorio del hombre. Porque el hombre es el único ser humano que tiene conciencia temporal. Los animales parece que viven un presente eterno. Saben que pueden ser devorados, pero no tienen, como nosotros, la certeza absoluta de que vamos a morir. Porque estamos viendo la muerte. Porque el reemplazo de las generaciones es así sucesivo y muy amorfo. No mueren todos a la vez, sino que vas despidiéndote de unos a medida que otros llegan. En ese encadenamiento de generaciones surge la idea temporal. Los hombres son seres temporales. Y probablemente en ello esté uno de los grandes saltos reflexivos que da el hombre, que es la conciencia de mortalidad. O sea, intimación, intimación de la mortalidad, que hace que esté presente alguien que ya está ausente físicamente. Dicen los, al menos, dice Durkheim, Formas elementales de la sensibilidad religiosa, su gran libro, ¿no? Que el culto a los muertos es la primera práctica religiosa. ¿Por qué? Porque yo no quiero que muera esta persona, porque lo mantengo, lo mantengo con objetos, con reliquias que son parte de su vida, con una actualización, una dramatización que tú haces mental o incluso oralmente, yendo a verle, contándole cosas a la tumba, que lo mantiene vivo, aunque ya no está vivo. Pero empezamos a pensar en la idea de ultratumba. A mí me hizo pensar mucho los trabajos del equipo de Arsuaga, el prehistoriador en Atapuerca, cuando descubrieron que los primeros yacimientos, que parece que tienen que ver con enterramientos meditados, pensados, con pensamiento proléptico, tienen que ver con los neandertales. Es decir, que los neandertales entierran a una niña de unos 13 años y dejan objetos a su lado, al lado del cadáver, que ya no tiene vida, que no tiene ánima, que no se mueve ni actúa, dejan cosas que eran importantes para ellos. Eso es claramente la demostración de que ahí hay pensamiento humano, compasión, impacto moral, impacto sobre su conciencia de la pérdida de alguien tan querido, y un acto, un acto que es lo que nos permite pensar que hubo ese pensamiento. Es tremendo, porque esas sociedades, es evidente que algo pensaron respecto al hecho de que un cuerpo quedara exánime. ¿Cómo es posible esto? El dolor ante la partida. Las sociedades, la historia, es ese proceso evolutivo de las sociedades humanas en el tiempo y en el espacio que tiene un protagonista que es siempre el hombre y porque es el hombre el que actúa, los hombres. Estoy hablando del genérico, ¿eh? Si quieres con ser humano y hombre o mujer, lo mismo me da, es el genérico masculino por tradición, pero que no tiene ninguna intención machista ni mucho menos. El ser humano, el protagonista individual, es lo que nos permite, pasado el tiempo y el espacio, hoy, tú y yo, ahora, poder ponernos en aquel lugar, tener la empatía, la capacidad empática, hermenéutica, si se quiere, para tratar de comprender por qué hicieron lo que hicieron, cómo evolucionaron, cómo se relacionaron, cuándo inventaron, cuándo dejaron de inventar, cuándo perdieron conocimiento, cuándo lo... Esa investigación histórica es la ventana del pasado que nos permite, si está técnicamente bien controlada, si tiene pruebas documentales para proceder a su análisis, intentar comprender, y eso es lo que intenta la historiografía. Aquí se da el salto. La historia en sí, fenoménicamente, es ese proceso. La historia como disciplina, que algunos lo llaman la historiografía, o la historiología, o la historia académica, la historia científica, es la disciplina que trata de reconocer, comprender, explicar narrativamente a aquellos procesos humanos. Sobre la base siempre de... Tiene que haberlo. Evidencias de aquel pasado. O no es inactis, no es inmundo. De lo que no nos quedan pruebas, no cabe hablar. ¿Por qué? Porque la prueba, derivada de la época, es el criterio que permite hacer la crítica. Crítica es simplemente la operación por la cual un criterio se pone en marcha y me da un resultado. ¿Cuál es el criterio en este caso? Pues cuando tú estás con el maíz tratando de separar lo que es propiamente la esencia de lo que es prescindible, usas un pandero y el criterio es el pandero. O sea, ¿qué filtro puedo utilizar de criterio? Nosotros tenemos varios. El cotejo de las pruebas para demostrar que no están interpoladas, que no son falsas, que son testimonios de la época. No todo el mundo lo ve tan claro. Pongo el ejemplo. La historiografía empieza a ser verdaderamente la contemporánea cuando allá por el XVII, el XVIII claramente, empezaron a encontrar esas piedras del rayo, esos testimonios que aparentemente están asociados a fósiles y empiezan a decir que no es competencia de la geología su examen, sino de la llamada prehistoria. Cuando empezamos a suponer que este bifaz tallado de esta manera encontrado aquí pudiera ser no el producto de un canto rodado que chocó contra la base de un río y quedó con esa forma, sino la obra de un ser pensante y hábil operativamente que da sus golpes con intención para sacar un percutor, para sacar una raedera, un bifaz. Ahí tenemos en ese testimonio el operador que está detrás. Pero ¿cómo sabes tú que detrás de un bifaz hay un hombre? Porque la única manera de que eso sea hecho, que lo sé porque era hombre como yo, es que estas manos siguiendo el dictado de una mente pensante opere de esta manera. Me gusta en el oficio en función de esto la cita de Robin Collingwood que hace sobre el código teodeseano. Es que a mí me encanta Collingwood, me parece uno de los historiadores filósofos. Esa es una pregunta extra que se me ocurre ahora en el marco porque, por ejemplo, acá rodeándome de su obra, también de la obra Si se quiere, de Bloch, también tengo textos que abordo en las cátedras de Juli Arostegui, de Cardoso y Vignoli también, bueno, el de Gersi Topolsky también, todos son especialistas en temas particulares de historia. Pero todos van hacia un giro sobre la filosofía de la historia, a repensar la situación metodológica, de la crítica, de la composición, de la historiografía. O sea, es como una necesidad también del historiador ir atrás de esta línea filosófica, no solamente la cuestión del relato. debe ser. Yo comparto esa idea que no es muy común tampoco entre los colegas. Yo me he encontrado con muchos colegas en muchos sitios, no solo en España, en el ámbito anglófono, que piensan que son cosas muy distintas. Yo no lo creo. Yo creo que la práctica histórica real, a mí, mi campo de especialización donde yo estoy ahora mismo metido de lleno es en archivos. En este caso, el archivo del general Franco en el Centro Documental de la Memoria Histórica, mirando sus anotaciones, los telegramas que recibía, los informes, las cartas, hasta los menús de sus comidas o las sesiones de cine dominicales. Es muy interesante. Haciendo eso, yo necesariamente tengo, yo soy en este caso, si se quiere, muy de la idea de Hannah Arendt. Necesito tener ideas con las cuales poder integrar los fenómenos, darles sentido, colocarlos en su sitio. La visión en perspectiva filosófica amplia, la precisión de los conceptos, el atender a la reflexión sobre cómo operan los conceptos, cómo se configuran, cómo se codeterminan, es necesaria para mi práctica histórica. Si no, no tiene sentido. Si no, entramos en núcleos a veces que se ven en las discusiones históricas que proceden del uso laxo de los términos. Por ejemplo, bueno, la dictadura de Franco es una dictadura autoritaria. Bien, defineme autoritario y luego veremos si. No, pues es totalitaria, defineme totalitario. Veía con respecto a la situación de Franco en el libro suyo, de la anatomía y el dictador, el tema del caudillo. O sea, el caudillo, por eso justamente digo, no solamente incorporamos en esta situación de la historia una narración, digamos, pura, o tratando de llevarla adelante con los documentos, sino que también aparece todo este corpus teórico, metodológico, que hace justamente que tenga otra misión el texto producido. Porque es que ese es un ejemplo clarísimo de la necesidad de trascender lo que llamarías la barrera disciplinar. O sea, para tratar por qué Franco es el caudillo y qué quiere decir caudillo. No se puede ser solo historiador. No se puede ser. Hay que trascender. ¿Y qué dice la politología de este concepto? ¿Y qué dice la lexicografía? ¿Cómo se puede decir que se usa el término caudillo de España sin atender, por ejemplo, y esto te afecta a que es una palabra que vuelve de América después de la época de los caudillos en el primer tercio del siglo XIX? Es que volvió de allí. Es que se había en gran medida perdido el tiramismo. Llegó con los entremeños a América y vuelve a España reformulada. Y también la sociología porque también hay todo un impacto como yo nosotros siempre mencionamos esta cuestión del caudillo que nosotros abordamos bastante en nuestra historia. Esta situación donde también la cohesión social que genera tras la figura del caudillo y cómo ejerce su influencia y no tiene una vertiente política o militar. Hay hasta vertientes que uno puede increpar en lo religioso, en lo cultural, en lo cotidiano, en un montón de cuestiones donde justamente emerge esta figura y por eso se conduce a un concepto tan amplio que puede llegar a disiparse si nosotros no sabemos teorizarlo bien para poder explicarlo. Claro. Es que yo pienso por ejemplo en este término hablando solo de Franco cuando discutimos estas cosas yo a algunos colegas les decía pero vamos a ver hablando del caudillo de los poderes de Franco yo no me atrevería a hablar nada de este asunto sin referirme primero y por lo tanto leer, estudiar, tratar de entender la concepción de Max Weber en la del 21 sobre el poder carismático no tiene nada que ver eso es otra cosa te vas por no, no, no es que es clave es que es clave porque porque el poder carismático cuando Max Weber dice que empieza inicialmente con los profetas y los chamanes religiosos es un poder casi mágico no es un poder racional ni de tradición sino de otro tipo de investidura de un halo divino la propia idea de carisma que es la gracia la gracia esa especie en el románico por ejemplo historia del arte cuando aparece un santo hay un halo que normalmente es dorado un nimbo dorado lo llaman los técnicos que hace ver que tiene una luz especial gratia la luz especial la luz divina caris la luz de los dioses que generan bueno esa luminosidad esa luminosidad es el carisma ¿cómo podemos hablar de Franco y su falta o no de carisma sin tener esta precaución terminológica? porque estamos hablando de palabras pero las palabras son cuando pueden ser acceso a los conceptos una palabra puede ser absurda una nieve frita es una palabra perfectamente comprensible en castellano como el círculo cuadrado ¿no? y sin embargo es absurdo ¿por qué? porque no puede ser porque dadas las características semánticas de lo que es frito y lo que es nieve son estados que físicamente no pueden darse al menos en el campo fenoménico de lo que determinamos por la física no puede ser no puedes estar en el polo norte y ser argentina no puedes ser argentina y estar en el polo norte no es inconcebible es una vulneración de una de las tres reglas del pensamiento lógico humano que es formalmente el principio de identidad pero que proviene de la experiencia porque eso sí yo en esto soy muy aristotélico nada hay en la conciencia que no provenga de la experiencia y cuando decimos principio de identidad yo soy yo quiere decir que yo no soy tú por lo tanto principio de identidad yo soy yo principio de no contradicción no soy tú y tercio exclusivo dado dos términos tú y yo no puede ser tengo tu oreja está mi mano este es tu ojo no, no, no dado este término y este otro no puede haber otro tercero el tercio exclusivo claro cuando estamos discutiendo vulnerando el principio del tercio exclusivo la cuestión es gravísima me permites un ejemplo que a mí me parecía paradigmático en un debate sobre relaciones internacionales yo doy una asignatura que es el siglo XX las relaciones internacionales distintos manuales decimos el pecado pero no el pecador empezaba con la definición del término las relaciones internacionales son las relaciones que se dan entre estados o organismos similares en el ámbito y tal vamos a ver yo le digo siempre a mis alumnos una definición que empieza incluyendo lo definido en el campo de la definición es lógicamente inasumible cuando digo lógicamente inasumible es lógicamente criticable destruible las relaciones internacionales son las relaciones entre no puede haber en el campo de definición de las relaciones la palabra relación ¿por qué? porque cumple ese principio de la contradicción puede haber una ciencia sea politológica ciencia política que empiece definiendo su campo de esa manera pues está muy mal es como la cuestión esa de aprender a aprender a aprender a aprender un bucle melancólico hombre no puede ser aprender tendrá que ser sustantivamente en atributo algo distinto de la esencia porque si no es reduplicarse a sí mismo ¿quién es Dios? es el que es ¿y quién es el que es? el que es ¿y quién es el que es? el que es pero de verdad que alguien cree que decimos algo nuevo sobre la parte sustancial del predicado no dice nada el predicado reduplica a su vez la primera parte es absurdo tiene una lógica reduccionista muchas veces nosotros también lo vemos en historias mejor no explicar no ahondar para dejar digamos y también entra en todo un marco medio difuso de qué se quiere lograr con ese concepto mal planteado también no existe esa situación claro pero entonces incumplimos un principio básico que nuestra disciplina tiene que dar herramientas conceptuales a quienes son nuestros alumnos para enfrentar ellos mismos la vida y eso no puede ser a los alumnos hay que empezar haciéndoles ver que tienen que practicar el arte de la distinción que no pueden caer en el vicio de la confusión estéril porque entonces eso podrá ser y yo lo dudo podrá ser estimulante literariamente vamos a hacer un poema entre los dos yo empiezo diciendo una palabra tú sigues por otra vale no tiene ninguna consecuencia pero es que disciplina sí tiene consecuencias sí totalmente 8 u 80 no es lo mismo suponer que por una causa puedes matar o no no es lo mismo hay consecuencias y resultados las palabras no son maladies pueden ser armas y precisamente porque pueden ser armas habría que hacer que fueran no armas de destrucción sino armamento de construcción al menos herramientas conceptuales empezar a a pensar críticamente no es empezar a poner en cuestión cualquier cosa porque eso es la crítica escéptica pero todo principiante es un escéptico a los 12 15 años pero un escéptico sigue siendo un principiante toda la vida aunque tenga 80 años y eso es muy grave ya de la situación de las corrientes historiográficas y el camino de la historiografía que se da más o menos hasta nuestros tiempos y todos los cambios que se están generando constantemente tanto el libro Don Juan Negrín y el de Franco el de Anatomía de un dictador correcto que creo que la primera edición del de Franco es británica ¿puede ser? bien son biografías correcto en términos generales pero son biografías de corte históricas y esto es interesante porque a mí me parece que hay una perspectiva muy interesante en estos rumbos de la historiografía no sé me salen algunos autores para pensar por lo menos en el de Anatomía de un dictador tiene esta lógica desde mi perspectiva por supuesto siempre en el marco de mi subjetividad pero no sé me sale Philippe Artier con Vie de Morte de Paul Genie por ejemplo Vie de Morte de Paul Genie o el de Iván Jablón que al texto Historia de los Abuelos que nunca tuve que terminan siendo productos biográficos pero que no dejan de tener este impacto histórico que no dejan de tener no es solamente el retorno esto que Legoff allá por la década de 70 medio que tenía como una queja a lo plural suena raro de Legoff pero sí de plantear esta situación donde lo social ya como que quería volver al personalismo de la historia en términos generales pero también pensando en que las marejadas se componen de olas y las personas son olas que las integran también es lógico a veces individualizarlas y me parece interesante este fenómeno de la biografía histórica concordamos o tenemos este acuerdo en este sentido por lo menos que es su producción su obra yo soy un atrevido al decirle esto yo además lo defiendo de una manera muy ferviente muy si se quiere muy arraigada en lo más interior de mi sentido de la profesión yo creo que la biografía con el tiempo para mí ha devenido la plataforma más eficaz para tratar de comprender yo y tratar de explicar a los demás la complejidad de los tiempos excede el personalismo por ejemplo de mi perspectiva porque uno comienza a leer el texto y ya no es un texto que hace referencia a una persona es el tránsito a lo largo de medio siglo de la historia de un determinado lugar de la historia de un determinado país haciendo justamente como eco referencial o línea narrativa a esa persona pero es parte de un todo es utilizar como foco de mirada la de un individuo desde luego en esto soy muy orteriano el hombre es el hombre y su circunstancia eso es básico la circunstancia quiere decir lo que dice la palabra y en castellano y en latín es clarísimo lo que circunda el campo de operatividad esa también es mi pregunta en un punto porque Negrín y Franco dos porque son yo creo personajes claves de la historia del periodo de venir español que a mí más me interesaba esos años 30 y 40 primero la perspectiva geográfica creo que tiene esta virtualidad te da la capacidad de ver los intersticios de la situación con más carácter contingente que determinista y yo me me revuelvo contra la idea de que todo estaba escrito está escrito en las estrellas que Argentina no levante cabeza está escrito en las estrellas que Bolivia no no está escrito en las estrellas estará escrito en las decisiones de las personas que componen con contextos con capacidades sin duda sin duda pero no está escrito en ningún lado no está escrito que China vaya a dominar el mundo dentro de 20 años ni que no estaba escrito que ganaba Trump falso bastaba que hubiera habido un coronavirus antes de la elección como para que a lo mejor se lo pensaran tres veces a la hora de quitar el Obamacare porque ahora resulta que tiene que poner el Obamacare para impedir es que es que manda narices es que manda narices son este tipo de cosas va a caer Lehman Brothers y la administración Bush aquella del mercado libre que se autorregula es la que tiene que salir a nacionalizar bancos masivamente como si fueran programas entre partidos comunistas pues sí porque la emergencia requiere situaciones inéditas es lo que llamarían los juristas o los politólogos el imperativo del estado de necesidad salud pública suprema cuando llega este momento la legislación se calla ¿por qué? porque el principio es salvar a la sociedad salvar a cada uno de sus individuos al mayor número posible entonces la biografía es esa perspectiva que nos permite ver cómo vivían las personas estas cosas se puede hablar de la guerra civil y lo he escrito de otra manera como un fenómeno meta humano casi un fenómeno social dimensión cultural dimensión económica dimensión internacional pero donde casi casi solo de cuando en cuando aparece un nombre se puede hacer pero necesariamente será menos profunda menos densa en el sentido de Clifford Gears la descripción densa la explicación del fenómeno ¿por qué? porque no atiendo a los individuos que hicieron aquello ¿por qué el general Franco puede dar una orden y en torno a 400.000 personas obedecerla? porque era general y siendo general en la estructura de comando había 400.000 personas bajo su mando como generalísimo entonces que un general con esa capacidad diga estos 300.000 que se mueven al frente de Aragón y estos 200.000 que bajan al frente de Extremadura lo puede hacer cada uno de los individuos de esos 300.000 no podía dar la orden inversa Wellington puede decir a Napoleón te espero en Waterloo pero los 20.000 que estaban por ahí no podían decir a Wellington haz esto son distintas las coyunturas son distintos los cargos con el tiempo te has dado cuenta también de que las personas son importantísimas pero otra vez Ortega no porque su vocación sea la que es sino porque la circunstancia se lo permite general Franco pudo hacer aquello pero si hubiera sido un sencillo sargento o cuando empezó cadete no hubiera tenido esa capacidad Negrín pudo hacer lo que hizo porque era ya presidente del gobierno presidente del gobierno eso para mí es una perspectiva muy interesante sobre los dos libros esta cuestión de tomar figuras contrapuestas en un punto determinado pero que también son muy debatibles hacia la situación interna política histórica de España o sea donde justamente los dos despiertan rencores odios amores también en ese marco y uno también que creo que también es ejercicio del historiador y esta situación que muchas veces el mismo texto del blog lo trata como una situación media anecdótica esta situación de no meterse con un pasado reciente o de no buscar digamos esta situación historia es 100 años hacia atrás mejor dicho que no quede ninguno vivo para venir a discutir yo no comparto eso como es el directo para nada no no porque además creo que un problema que hay que achacar a nuestra profesión estoy hablando aquí de aquellos que somos oficialmente funcionarios historiográficos que se nos paga por enseñar por escribir que se nos etiqueta como historiadores no como publicistas ni como no sé jefes o gurús de una secta bien nosotros tenemos una responsabilidad enorme que hemos declinado desde hace muchos años que es estar en el foro público participar en los debates de conformación de la identidad histórica o de las ideas históricas de nuestras sociedades y lo hemos declinado porque es fácil a veces retirarte porque a medida que la profesionalización ha avanzado se nos ha pedido a veces cosas imposibles ser profetas de la objetividad absoluta de la mirada divina pero no hay mirada divina que eso es lo que hay que decir son miradas humanas yo lo que ofrezco es esto que tengo aquí me expongo y espero que alguien me diga te veo esta pues esta pequeña un ejemplo don Juan Negrín era inteligente el general Franco era astuto bueno los adjetivos en castellano tienen mucho valor diga diga usted es un debate que se me ha planteado yo he acabado por decir el general Franco era inteligente muy inteligente ¿qué quieres decir con eso? entonces ¿te parece genial? no porque me parece que es muy inteligente la operación de Hitler pues frente al apaciguamiento británico me parece que Stalin fue enormemente inteligente dando cuerda y soga para que Trotsky se liquidara a sí mismo antes de 1929 me parece muy inteligente un ejemplo que estoy ahora mismo con él las actas de la conferencia de Postman entre el 1 de julio no entre 1 de julio y 3 de agosto del año 45 una villa destruida en las afueras de Berlín el debate sobre España las sanciones a España es espectacular ver la operación por la cual Stalin introduce la cuestión española le dicen inmediatamente no tienes nada que decir que eso está en el ámbito de esfera de influencia de Gran Bretaña y Estados Unidos y no muy bien me cae y ahora dicen y ahora entremos en Polonia ¿qué está pasando con el gobierno polaco que ustedes han instalado con el ejército rojo cuando hay un gobierno polaco en el exilio en Londres? respuesta de Stalin eso está en mi esfera de influencia si yo no participo en España ustedes no tienen nada que decir en Polonia es impresionante porque le dicen no es lo mismo dicen dígame por qué pues porque Franco no entró en la guerra dice Polonia tampoco en todo caso no contra mí entró contra Alemania ¿por qué les dejaron a veces lo que nos pasa a la gente de historia por marcar la inteligencia o los adjetivos que a veces son son interesantes para entender los fenómenos y los procesos porque si no estaríamos contradiciéndonos eso pasa bueno de hecho yo he tenido que sufrir esas cosas y Franco es inteligente no de inteligente nada era astuto que ya era bastante hombre una persona que es capaz de estar 40 años en el poder absoluto en España que no hay ningún gobernante de la época moderna y contemporánea que durara tanto y con tanto poder ninguno ni el emperador Carlos I con todo su poder y siendo Rex per gratia dei ni siquiera él tuvo esos poderes tuvo que jurar las cortes de Aragón tuvo que jurar las cortes de Castillo tuvo que atender por ejemplo el debate sobre las leyes nuevas tuvo que atender la junta de juristas eso quiere decir que a veces efectivamente tratar de temas muy contemporáneos es decir de nuestro tiempo vivencial es complicado primero porque no tenemos lo suficiente a veces perspectiva para verla a veces acceso a la documentación porque están cerrados los archivos porque no hay que los suficientes testimonios y a veces porque el impacto o la trascendencia pública cívica de lo que estás haciendo es excesiva la prudencia y la prudencia es una virtud y procede de la razón ojo no es la esperanza la prudencia procede de la razón diría Aristóteles te mantiene con cautelas es normal precisamente por eso tratar ahora mismo por ejemplo en el periodo de la transición de como por ejemplo el rey emérito nuestro Juan Carlos o el primer gobierno de Felipe González yo por ejemplo que la viví y además fui uno de los jóvenes que en el año 82 empezó a votar votando esperanzadamente al Partido Socialista generacionalmente era como una huella de identificación de aquellos jóvenes en la universidad bien pues no me atrevería a hacer esa historia sé que la pueden hacer la están haciendo jóvenes de 30 años que para ellos ya no es lo mismo porque no lo vivieron pero yo tengo tal grado de implicación emocional que no podría hacerlo no podría hacerlo y comprendo que se esté haciendo ahora y comprendo que es un elemento pero por decirlo así cuando hay algunos que pues aquel movimiento electoral tal aquella engaños masivos sobre la justicia pues yo era uno de aquellos engañados masivos que me consideraba plenamente desarrollado ya tenía 20 años 21 años por eso podía votar no me veo pero ahí también tenemos esta cuestión positiva del subjetivismo nuestra ciencia porque a mi me permite también si yo considero que hubo un engaño me permite también estar en los pies del engañado y entender al engañado con esta situación de la operatividad en el científico social y comprender la lógica si lo considero así tendría que asumir el principio sí y tendría que entenderlo así pero no me resulta fácil mientras que por ejemplo para mí que mis abuelos un abuelo mío fue un alcalde represaliado del engañismo lo puedo ver de otra manera a diferencia quizá de mi padre o algunos de mis tíos porque no es una cuestión primero ya no conocía a esos abuelos no hay una relación inmediata segundo para lo que sé que pasó en la época ser inhabilitado en tu profesión era lo que menos podía pasarte luego no fue tan grande que reinventaste de otra manera que eras profesor de enseñanza secundaria y te echaron acabaste de bibliotecario en otro sitio te cambiaste de provincia y ya está luego qué horrible fue aquello pues no porque yo creo que pongo este ejemplo que de esa manera marchasteis a otro sitio conocisteis a mi madre a mí me gusta mucho más mi ciudad natal Oviedo que aquella originaria donde veníais que sitio tan feo ¿me explico lo que quiero decir? luego hay muchas circunstancias que hacen que puedas incluso algo que es traumático para tus padres o tus tíos en este caso paternos no verlo de la misma manera otro ejemplo que he visto aquí en Extremadura hubo mucha gente que se marchó a la emigración en los años 60 y lo llevan como una enorme tragedia mi abuelo tuvo que marcharse yo nací en Madrid pero luego yo les planteo lo siguiente bueno fue muy duro aquello pero tu abuelo marchó porque así se morían de hambre pero llegó a Madrid en un momento de ebullición y fíjate tú que ahora eres catedrático de universidad fantástico el resultado final vamos a ver el resultado final del proceso fue durísimo yo tengo familiares en Argentina a principios de siglo XX se marcharon vivieron en Buenos Aires algunos de ellos volvieron posteriormente volvieron con alguna pequeña fortuna indianos de vuelta ¿no? fue un gravísimo lir yo creo que no porque si os hubierais quedado aquí hubierais pasado hambre a lo mejor ni siquiera hubierais salido adelante en la familia mientras que volvisteis hicisteis fortuna no me parece tan mal además volvisteis un poco librepensadores os quedasteis encima toda la carcundia familiar que había es decir hay resultados de procesos que a veces no son los voluntarios ni siquiera óptimos que sin embargo rinden su fruto esta cuestión de investigar para comprender uno pero también hacerle comprender al otro me parece que ayudar a que al otro comprenda ahí yo creo que en el texto de Franco y Negrín a mí particularmente que soy ajeno a la realidad española porque yo en otro país me interesa básicamente por el marco de la guerra civil encontrarme con dos biografías tan discotómicas en un punto por dos personajes tan diferentes pero cada vez tiene una lógica de conexión y tiene una lógica de interpretación cada uno en sí mismo claro el autor la mano invisible es muy visible yo creo que es un gran ejemplo cuando nosotros hablamos de la pretensión de objetividad porque yo siempre planteo la pretensión y con pretensión me alcanza y me sobra yo siempre digo estoy orgulloso de la subjetividad siempre me critican pero para mí la subjetividad es lo que hace claro además es presuponer ahí sí que hay también me gusta mucho ahí una reflexión que tiene don Gustavo Bueno sobre el asunto estamos utilizando un sentido otra vez dicotómico hay objeto y hay sujeto y entonces evidentemente el sujeto no puede ser objetivo el objetivo no puede ser objetivo es falso porque dialécticamente el objeto presupone al sujeto y viceversa es como el padre y el hijo si es padre no es hijo bueno pero un hijo puede ser a su vez padre el padre puede ser a su vez abuelo no es verdad que sean absolutamente eso sí la mirada siempre es desde el sujeto en ese sentido perspectivismo la mesa es así pero como diría Ortega yo la veo de esta manera y la utilizo de la otra el objeto se da a través de los objetos no podría ser de otra manera pero de tal manera que ese sujeto que es parte de una retícula mi conciencia particular lo es porque hay otros y hay muchos y hay anteriores otra vez somos nudos en una red y en esa red atrapamos los objetos porque es la única manera de hacerlo eso sí que es psicología del conocimiento o filosofía no seológica podríamos decir pero para nosotros es clave porque te destruye la idea de que si eres subjetivo no puedes ser objetivo y desde que otro punto de vista que no sea un sujeto cabe ver los objetos ¿dónde está la mirada? ¿dónde está la mirada? lo que sí que puedo decir es que la mirada no es la mirada divina que lo ve todo porque lo ha creado todo eso no no es la mirada no es el siguiente